Italia sigue expectante sobre cuál será el siguiente paso de Ferrari en lo que respecta a su futuro futbolístico. Se habla muy fuertemente de una posible oferta del Milan que estaría viendo con buenos ojos desde hace un tiempo el incorporar al siciliano. Está claro que han empezado a surgir rumores con más fuerza después de que el joven italiano recibiera la llamada de la selección, aunque hay que decir que esta noticia pilló a muchos por sorpresa y generó algo de debate, ya que algunos han creído que quizás todavía no estaba del todo hecho el chaval para jugar con la surra. Parece ser que la razón principal por la que decidió convocarle fue como medida estratégica para asegurarse de que el chaval ya no pueda ser convocado con su otra nacionalidad, la de su madre, danesa. Al ser un amistoso realmente no se vio con malos ojos por parte de los pesos pesados de la selección y como comentamos esto sella el futuro de Ferrari junto a Italia hasta que concluya su carrera deportiva. La razón real por la que sorprendió a todos la convocatoria del extremo fue a raíz de que ni siquiera es titular actualmente en el equipo en el que compite el Palermo, el cual además milita en segunda división italiana, algo que lo hace aún más a destacar ya que normalmente suelen ser convocados con la selección aquellos jugadores que están compitiendo en las divisiones más altas y reputadas del fútbol actual, más aún si hablamos de un combinado como lo es el italiano con tanta competencia por un puesto. ¿Será la primera de muchas convocatorias? Seguiremos informando. ¡Familia, muy buenas! ¿Qué tal estáis? Hay Caps comentando y hoy estamos parlecaño un nuevo episodio de la serie de Ferrari. En el día de hoy vengo con novedades en relación también a lo que venías comentando en el anterior episodio respecto al tema de las reglas de entrenamiento y demás, que lo he moldeado todo y la verdad queda bastante guay en relación también a cómo ir subiendo el contenido. Me estoy animando más, la verdad, jugar modo jugadores es buena, yo creo que señal, o buena, digamos, noticia para la comunidad en general. Quiero ir subiendo un poquito más de contenido y al ir de esto voy a jugar todos los partidos. No voy a simular ninguno, pero tengo que deciros también que esto igual, pues no os gusta a todos y es que voy a jugar con todo el equipo. Es que me apetece, la verdad. Chicos, sinceramente no me gusta chupar tanto con Ferrari. Creo que da mucho más real la sensación cuando manejo a todo el equipo por igual porque yo no soy de buscar a Ferrari todo el rato y así se va a mover un poquito más real por el campo también y demás y conoceremos más a los jugadores, no sé. Me mola más la idea de hacerlo, como digo, controlando a todo el equipo y la razón es porque me lo paso mejor realmente jugando el partido, tío. O sea, veo como que el equipo defiende y ataca de mejor manera, no sé, en general me mola más. Va a ser difícil porque estoy jugando, ya sabéis, la dificultad máxima y tal y va a ser todo un reto. Creo que puede estar guay, así que veremos a ver qué tal y veremos también, entonces, al jugar con todo el equipo si tengo que moldear algunos sliders un poco. Ya os mencionaré un poquito cómo queda todo. Pero bueno, hoy lo que os menciono es el tema de las reglas. Como veis aquí, tiene el panel de edición de los vídeos, de cuando los subo y demás y he modificado bastante las reglas, que las podéis ver en la descripción de este vídeo, ¿de acuerdo? Para que se vean todo más claro, ¿vale? Aquí está lo del tema de confianza del entrenador que ya lo hablamos en función del contrato que tenga, pues le daremos un mínimo de confianza siempre que estará relacionado con el sistema de entrenamiento que tendremos a partir de ahora entrenos para el club y entrenos para la selección, ¿vale? Con la selección, remarco, porque lo del club sigue igual pero con la selección, en cada entreno con la selección le daremos una casilla de entrenamiento por ir convocado. Solo una, que yo comenté en el anterior episodio, darle dos. Pero con uno está bien, yo creo. El primer entreno que vuelva a ser con el equipo tras haber ido con la selección, le daremos tres casillas de entrenamiento por haber ido con la selección convocado con su país y haber aumentado su reputación nacional. Se entiende que cuando un jugador va convocado, ya sea con el país que sea, el caché aumenta un poco. Entonces, le vamos a dar tres entrenos después de haber ido con la selección. Al entreno, digamos, que ya vaya relacionado con su equipo, ¿vale? Que, por ejemplo, ahora, si os fijáis, él tiene ahora mismo todavía la confianza con Italia, ¿vale? Así que esto será ya para cuando tenga la confianza con el equipo actual, que es el Palermo. Por otro lado, luego tenemos lo del tema de las botas, que ya lo comentamos en el anterior episodio. El futuro destino de favorito, que, como veis, he remarcado la idea de que solo podremos poner en favorito aquellos clubes que previamente nos haya recomendado nuestro agente. El tema del sueldo, que está bien explicado. Y el tema de las reglas, cómo las tengo configuradas. Creo que queda todo bastante bien separadito, ordenadito. Queda bastante guay para que se entienda bien, ya que es mucho texto y, si no, pues es un poco lioso. Y la parte importante también a mencionar es que, a partir de ahora, chicos, las series van a durar dos meses, ¿de acuerdo? Lo mismo estoy haciendo con mi serie de Fútbol Manager actual. Ya sabéis que tengo otro canal y que en la plataforma morada hago directos de Fútbol Manager. Y en YouTube, como digo, esos directos los resubo en ese otro canal que tengo en YouTube, ¿vale? Esas series también duran dos meses. Creo que es el tiempo perfecto para, pues, en definitiva, que llegue gente nueva a la comunidad y no se tenga que ver una serie o no se vea el contenido y pase a otro canal o lo que sea, o pase el tema, en definitiva, porque a lo mejor diga, ostras, es que lleva ya 50 episodios y me da mucha pereza ver menos desde el principio. Entonces, yo más o menos me he calculado que jugando unos cuatro partidos por episodio, unos seis episodios por semana, podemos en dos meses hacer unas cinco temporadas. Y yo creo que está bien, chicos, porque al ir un poquito de cómo estoy viendo que el Pro está evolucionando y tal, entonces, fijaos, chicos, tenemos ya 79 de media. Y eso que no estoy metiéndole tres entrenos constantemente partido a partido. Si lo hiciera, tendríamos más media todavía. Entonces, más o menos, yo creo que una temporada en el modo carrera para la progresión de un jugador serían como dos o hasta tres temporadas, digamos, en la realidad, entre comillas, ¿no? Visto así, pues, al final hacer cinco temporadas es casi como si hiciéramos 15 temporadas con este jugador, que al final es, yo creo, que la progresión perfecta en cuanto a su evolución, ¿no? Porque en 15 años se supone que ya ha superado su prime y ya lo ha hecho todo en el fútbol. Puede seguir jugando más de 15 años en su carrera futbolística, pero ya, digamos, que ya después de haber jugado 15 temporadas como profesional, raro será que puedas mejorar lo que no has hecho ya. Entonces, yo creo que más o menos, pues eso, cinco temporadas en el modo jugador equivalen a unas 15 en total en cuanto a esa evolución. Porque, como digo, tenemos ya 79 de media, es nuestra segunda temporada de la partida y ya nos ha convocado Italia. Saca al final y no estoy chetando a este jugador con los entrenos, como digo, a saco. O sea, que al final es que no se puede hacer mucho más. El modo carrera en sí es bastante rápido y yo creo que entonces cinco temporadas, cuatro o cinco como mucho, lo va a dejar, yo creo, que bastante perfecto. Entonces, la idea es que como esta partida hemos hecho algunas simulaciones antaño y hemos ido mucho más rápido de lo que vamos a ir avanzando ahora, voy a aguantarla hasta que hagamos cinco temporadas completas. No va a ser justo dos meses de partida desde que se publicó el primer vídeo, como sí que será con las próximas series que vayamos haciendo, pero creo que va a quedar bien. Haremos, como digo, cinco temporadas y luego ya la siguiente partida que queremos con el siguiente jugador pues será otras cinco temporadas, pero sí que durará dos meses reales la partida desde que se publicó el primer vídeo en YouTube hasta el último más o menos. Dos meses y dos días, un mes y muchos días, casi dos meses. Ya sabéis, estará más o menos en esa franja en función de la última temporada que estemos jugando, ¿no? Vamos a jugar dos meses justo y vamos a dejar la temporada última sin acabar, ¿vale? Y además también al ir un poquito de próximas partidas, el jugar con todo el equipo me va a permitir, pues a lo mejor, jugar creándome un lateral derecho, por ejemplo, un central, un recuperador, un jugador como en este caso de banda que tampoco es que toque demasiado el balón y no aburrirme en el camino porque yo no me voy a hacer un modo jugador con un central que si no manejo todo el equipo, chicos. Es así. Entonces me va a dar más maniobrabilidad y no siempre voy a hacer la típica partida que a lo mejor veis en todos los canales del típico delantero o el típico medio centroofensivo que son jugadores que son muy participativos y que son divertidos o más divertidos para jugar en modo jugador cuando solo manejas a ese jugador pero que cuando ya juegas varias partidas con el mismo rol, pues aburre un poco, ¿no? Y a mí me gustaría variar un poquito en ese sentido, ¿no? Así que, chicos, lo dicho, vamos a jugarlo todos, vamos a darle caña. El primer partido no lo jugamos, simulación. Bueno, pues uno o dos perdemos, chicos. Ellos se lo pierden, ¿eh? Así que, bueno, vamos a avanzar y a ver si ahora puedo darle ya esos tres entrenos que veníamos diciendo a este hombre. Es verdad que tenía por aquí partido también con Dinamarca. No me acordaba yo de esto, tío. Ostras, ¿eh? Vale, pues ya sabéis que le debemos un entreno por ir convocado en cada partido. Así que le voy a poner el de patata caliente que es el que mejor tiene en A. El otro que tenía eran B. Ahí está. Y ahora, pues, dependemos de nosotros en el partido. Jugamos contra Dinamarca que va a tener extra de morbo porque ya sabéis que me he inventado ahí un poco el roleplay de que la madre de Ferrari era danesa así que va a jugar contra sus raíces, por así decirlo, por la parte de la madre, ¿no? Oye, está guay. Tengo que decir que no me acordaba de que jugamos contra Dinamarca así que le vamos a dar un poquito de chicha por esa parte también. Nos ponen titulares por la banda derecha. Vamos a manejar, como digo, todo el equipo. Don Aruma de portero titular. Tenemos ahí a Udogui, Romagnoli, Casale, Calabria en zona defensiva, Cristante, Varela y Fratesi en el centro del campo. Sakagny, Ferrari en bandas y Velotti delantero. Lo he dicho, dificultad máxima. Va a ser difícil. Vamos a por ello, gente. Vale, de cara a objetivos. Lograr una media de 6 y medio. Disparar a puerta 50%. Asiste en un gol. Este me gusta. Va, asistimos en un gol y a ver qué tal. Por dentro viene ahí tapando Varela. Escuro ahora que le va a Cristante. Recupera la pelota los daneses. Odegaard intentando avanzar ahí. Cuidado el remate. Don Aruma. Consigue sacar una muy buena mano y salva Italia del primero. Este para ahora Varela. Por dentro Varela la busca hacia Velotti. Velotti con Fratesi. Recibe Udogi a la izquierda. Busca tiro. Y gol de Udogi. Vamos, chaval. Que al primero en el minuto 12 de partido ahí está. Lo hace Udogi. Lo hace el carrilero. Buena subida el defensor formando izquierda. Ya os digo, chicos. Es que te la gozas. Jugando al final llevo tiempo jugando a FIFA y tal. Esto me permite realmente disfrutar del juego como tal y chicos, están jugaditas mucho más chulas que la que hace la CPU. Yo creo que renta. Sube la pelota a la banda derecha hacia Ferrari. Ahí la aguanta y toca hacia Varela. Intentaba devolver pero Cristian se encierra y es cuero de de nuevo de los de Dinamarca. Los daneses. Ahí está Holum penetrando. Cuidado el once que tiene mucho gol. Nadie le tapa. Remate. Madre mía es un porterazo en Aruma. Qué salvada, chaval. Es Dinamarca el que tiene un centro ahí. Odega arriba. Tiene ahí Orrilli cerrando y ojito porque ha habido falta. Cuidado que esta puede ser peligrosa. Con pierna derecha la busca. Eriksen al palo. Cuidado que tienen ahí bastante gol en el balón parado con Eriksen. Pelotazo arriba buscando a Velotti. Espero que vuelva a cortar Dinamarca. Ahí está Ferrari actuando muy bien para llevarse esa pelota arriba. Buena entrada que permite contragolpes. Sale con mucha velocidad el italiano. Ferrari que se va de la defensa. Puede tener mano a mano el 18 que la empala. Y fuera. Ay, Dios mío. Ferrari tiene un tiro malísimo. Y eso que en teoría no tiene mala definición pero lo que falla no está escrito, macho. Una recuperación ahí del mediocampista. Se apoya en Velotti. Es Fratesi el que espera que doble Zacagni. Zacagni al centro. Le tapa. Va. A ver si consigue Zacagni hacerse con ella. Lo tenía complicado. Pero que baja Fratesi. La puede tener Velotti con rosca. Fuera. Romagnoli para Ferrari. Ahí aguanta el extremo. Intenta la picardía. Se va el primero. Juega para Zacagni. Este la filtra hacia Fratesi que tiene gol. Y no falla. 2 a 0. Aumentamos aún más la brecha en el 53. Gol de Fratesi ahora. Por dentro. Ahí la juega hacia Cristante. Este hacia Zacagni. Recibe Fratesi. La adelanta Velotti. Velotti con Varela. La puede empalar Varela. Para donde Christensen córner. Ahí va el saque de esquina. Centro a la olla. Verá el remate. No llega nadie. El cuero que lo va a ganar Zacagni. Varela de nuevo la vuelve a colgar al segundo. Uy. Fue bueno el remate de Romagnoli pero se pierde fuera de los daneses. Eriksen con Grombaev. Sube la pelota arriba para Holum. Holum la juega hacia Orrilli. Orrilli para Holum. Recibe Grombaev. Remate y gol. Gol en el 88. Ellos aún tenían algo que decir y recortan al final casi el partido. Esto debería haber acabado ya. Sube hasta el portero de los daneses. Mira que es un amistoso. Remate de Holum. Nugaruma. Salvando. Y ahora sigue Pita en el final. Ya le vale el árbitro que tenía ganas de dar de que hablar. Bueno pues acabamos ganando el partido. La verdad que me ha molado bastante. 2 a 1. Hemos participado activamente en el encuentro. No sé si habremos cumplido algún objetivo. Pero bueno ahora lo veremos. Sin duda creo que buen partido. Pues ninguno chicos. No hemos podido cumplir ningún objetivo. Y mira que creo que hemos hecho un gran encuentro. Pero también ya os digo al jugar como juego yo eso quieras que no va a ser complicado el cumplir objetivos sin duda. Pero bueno eso mola. Que no tengamos tampoco el puesto ahí asegurado. Bueno le damos 3 entrenos igual a este hombre por el hecho de que día de partido. Ah porque estoy en reserva y no puedo entrenar o algo. O como va la historia. Nos hemos lesionado. No entiendo que ha pasado. Teníamos que darle. Hemos ganado por cierto 3 entrenamientos por el tema de venir de la convocatoria. Pero como estamos de reserva pues le vamos a tener que dar igualmente 3 entrenos de todos modos. Así que vamos a ello. Entrenamos. Selecciono el plan de 3. Ahí está. Y le damos caña. Y como veis volvemos al plantel suplente. Pero por poquito. Se viene partido contra la Scully chicos. Actualmente estamos novenos. Estamos a poco de volver a meternos en playoffs. Así que hay que pelearlo y hay que sacarlo como sea. Jugamos como el equipo. Veis que nos meten por la onda derecha en el 77. Vamos 0-0 a ganar gente. Vale chicos. A ver que nos ponen por aquí. Lograr un porcentaje efectividad de cada puerta al 50. Lograr un porcentaje de centros del 10. Valoración de 7 y medio. Venga algún centrito podremos sacar yo creo tío. Cosini por dentro se apoya en Duris. Duris con opción de tiro. Ahí se complica. Cuidado que no ha terminado de sacarla. Bien. Ahí el capital luchó en el que se la acaba robando al rival y es Basic el que ya busca arriba a Ferrari que Juan Corto con Brunori. Brunori que deja sentado ahí al defensor que le fue a cerrar de la Scully. Es Ferrari el que penetra. La puede tener Ferrari. Mano a mano. Ay Dios mío Ferrari. Pégale antes hombre. Navarro ya con ella. Busca un pelotazo largo arriba que al salto gana Nedel. La tiene Di Mariano. La eleva. La adelanta para Brunori que a su vez combina a Ferrari. Ferrari con disparo de nuevo y esta vez no falla. Gol, 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 gol. Ahí está el primero el 81. Ferrari que salta al campo y demuestra que es convocado con Italia por algo. Galliolo mete un balón largo arriba que al salto gana Lucioni. El balón que va a intentar pelear Brunori la acaba ganando. Gómez con a Ferrari la tiene Basic. Sale con velocidad al centro de la pista. Se apoya a nuevo en Gómez que puede tener hueco por dentro. Gómez que la pega al palo. La tuvo el mediocampista pero su tiro salió fuera. Se va bien de la presión del defensor del Palermo Maiga que se apoya ahora en Duris. Duris que busca hueco. Caracolea y puede armar un remate ahí. Ojito que de momento se lo ponemos difícil pero aún así saca tiro y por suerte me spola nuestro arquero en el día de hoy. La saca córner. Centro al primero que al salto saca Audi la va a tener Ferrari para irse al contragolpe. Ojito que el 7 ya sabemos que es muy rápido y puede meter en aprietos a la zaga de la Skoli que de momento se componía por dos. Era un 2 para 1 y se la lleva bien. Más de Ferrari. Continúa la centra Ferrari. Balón que se queda un poco atrás. Ay Dios mío. Lamentable. La pilla Brunori al tiro. La saca la defensa. No la va a pillar Ferrari. Ferrari encarando. Ahí la esconde. Se apoya atrás. Balón de Graves. Graves con Brunori. Recibe Basic. Está encima ya la defensa. Basic por dentro. Aurelio. Aurelio otra vez con Basic. Tiene tiro al 20. La saca la defensa Brunori. La vuelve a sacar la defensa. Y Navarro se la ha quitado de en medio. Madre mía. La acabo perdonado ahí. Al salto la gana Graves. Quería centrar chicos porque ya sabéis que por objetivo se había que meter un centro y al final la he cagado que flipa. Pero bueno. Vamos 0-1. Balón que le va a Aude. Ya la mueve Basic. Tentaba el pase por dentro para Ferrari que la tiene que clavar. Arriba el palo. El rebote. No llega Brunori. Y final. Lo importante es que ganamos chicos. Busqué como digo ese centro para las estadísticas. Para ver si suerte y podemos chetar ahí la confianza con los entrenos los casillos de entrenamiento en este Palermo y hacer que Ferrari ya sea titular que yo creo que ya se lo merece por media por la convocatoria con Italia por todo. Y no sé yo si como digo lo lograremos o no. Vamos a avanzar y a ver qué tal. Pues ahí veis. MVP del partido y tenemos triple entrenamiento para el siguiente encuentro. Genial. Porque eso como veis potencia ya de por sí muchísimo la confianza del entrenador sobre nosotros. Y si a eso le sumamos encima ahora un triple entreno pues es el camino idóneo para esa futura titularidad. Ahora nos tocaría jugar el último partido del episodio creo ¿no? Porque voy a jugar cuatro partidos no sé cuánto llevamos ahora. Hemos jugado contra la Skoli hemos jugado contra Dinamarca hemos jugado contra el... No, contra ese nos simulamos ¿no? Es el tercero el partido que vamos a jugar ahora. Tengo un cacao mira que hemos jugado no hay menos. Sí, sí, sí. El tercero es que como nos han metido de suplente luego uno no ha convocado ya he perdido un poco la cuenta. Nos quedan dos. El Spezia que está primero nosotros estamos octavos tras la última victoria hemos conseguido plaza en playoffs pero bueno hay mucho camino todavía por recorrer seguro el Spezia no lo pone difícil así que bueno entramos ganando 0-1 ni tan mal entramos por Insigne de banda derecha pues vamos a por ello gente. Vale chicos ¿qué tenemos? Lograr evaluación en 7 y medio al menos un gol a asistencia este me va me va así no tengo que jugármela en centros absurdos chicos. Va el saque de esquina centro de Basic a la olla a ver al salto la saca en Kimá y ojito porque casi se meten en propia chaval cuidado que Ferrari que ha tendido el terreno de juego puede estar lesionado es Expósito el que la mueve bien Basic al quite Basic ahora avanzando con la pelota la adelanta hacia Brunori Brunori sube ese balón hacia Di Mariano por la banda izquierda Di Mariano por dentro se apoya en Stulak recibe Segre la adelanta Ferrari que tiene gol y la mete chaval qué zurdazo de Ferrari que parece que poco a poco ya va engrasando ese disparo que hasta ahora se le complicaba un poquito Brunori este con Ferrari esconde la pelota Ferrari se apoya otra vez en Brunori Brunori que se apoya otra vez a su vez en Ferrari que ataca por la banda derecha Ferrari tras con Basic recibe Brunori la pone a Segre Segre adelanta para creo que era Di Mariano remate y gol vamos ahí está me tardó tiempo en aparecer ahí el nombre del jugador Dudé pero ya más o menos me voy quedando con las caras de esta gente el 25 por dentro juega hacia Expósito recibe Antonucci que bicicletea continúa Antonucci continúa el 14 Dale Spezia atrás para Giordano que tiene tiro fuera por suerte se va el remate del jugador de la Spezia juega atrás para Giordano Giordano con Surkowski otra vez Surkowski que busca ahí apoyos continúa y se apoya en Bastoni este con Bandinelli remate fuera cuidado que nos liamos en la salida estaba aplicado el fuera de juego parece salía Secarón irregular se la encuentra ahí Luzioni por suerte nos la quitamos de en medio y final tremendo tremenda soba que le hemos dado finalmente a la Spezia llevamos ganando cuando saltó al campo Ferrari pero bueno 0-3 contundente muy buen resultado y a ver como va la cosa en cuanto a los objetivos cumplidos pues hemos sacado dos que no está nada mal así que teniendo en cuenta que también a esto hay que sumarle los objetivos por ser el que más media tiene del equipo y más media en su posición serían tres otra vez además tenemos ahí por haber subido de nivel tres puntos para darle lesión de 83 días tío wow esa no me la esperaba bueno voy a darle los tres puntos antes de que se me olvide pero vaya tela ¿no? bueno voy a meter regate sobre todo aquí tengo dos disponibles y me caería un punto más por ahí que le daría por aquí ahí estaríamos subiendo un poquito ahí el control balón el regate y demás 83 días de lesión tío tres meses de lesión obligatoria chaval wow ¿y le puedo entrenar o algo? no, no supongo que no podré meterle entrenamiento ¿no? o sí vamos a verlo a ver le tenía que dar los tres pero yo no sé si eso va va a potenciar su confianza vamos a verlo simulamos nada como veis no le da nada no le da nada a ver es normal ¿no? es normal a ver la parte perdemos contra el Parma por cierto la parte mala de esto es que pues ahora va a ser otra vez vuelta a empezar él no va a caer de la suplencia pero estábamos muy bien encaminados para ser titulares pronto ¿no? bueno convocan a Ferrari con Italia pero estando lesionado pues no puede jugar los entrenamientos como digo no valen para nada ya lo hemos comprobado así que no voy a meter por ahí texto y bueno ganamos ahí al rival al que nos hemos medido ahora que no sé si era el Pisa actualmente en la tabla bueno pues no me sale por aquí pues tenemos partido de copa o algo me sale alumbrado lo del tema de la gente cada vez que me habla ¿no? el entrenador no está pasando por su mejor momento será mejor que no digamos ni hagamos nada que empeore la situación me han preguntado por ahí algo ¿no? bueno vamos a decir que que estamos todos con el jefe y ya está al final nosotros ahora mismo estamos lesionados así que tampoco es que podamos opinar demasiado ¿no? y sé que estáis pasando por un mal momento pero apoyar al entrenador durante tu entrevista ha sido un gran detalle ¿no? bueno pues ahí está el dato jugaríamos ahora contra creo que era Irlanda y la República Checa ¿no? bueno pues lo dicho por cierto el amistoso no está mal Dinamarca salió por ahí también que había ganado la intentaremos seguir por ahí de cerca vale omitimos y nos vamos contra el siguiente que también tenemos por aquí partido contra el Breccia nos lo perdíamos por estar con la selección parece hemos ganado así que ni tan mal y 66 días todavía tío de parón ¿eh? bueno creo que lo que debería hacer en realidad teniendo en cuenta que estamos lesionados para tres meses en meter aquí serían 30 días más o menos y aquí serían otros 30 días vamos a irnos directamente hasta aquí no sé qué hago simulando en verdad partida a partida cuando en realidad pues es un paná ¿no? bueno baja que flipas esa reputación o sea perdón esa confianza normal estamos poniendo mucho partido y evidentemente ahora pues después de tanto tiempo lesionado no va a ser coser y cantar otra vez ¿no? tendremos que ir ganándonos el puesto de a poco es lo que tiene se nos ha juntado un poco todo ¿no? que no éramos por minutos titulares y que encima pues hemos tenido esta lesión larga duración ¿no? una pena chicos pero bueno es lo que hay ¿no? queda ya poquito tan solo 15 días por ahí había partido contra el Monza que lo han ganado y 13 días más así que bueno más o menos sería hasta aquí ¿no? si tengo que parar antes pues detengo empate por ahí contra el Consenssa creo que era 3 días y estamos de vuelta vale pues en principio volvemos ya ¿eh? acabamos de ganar en Copa la Atalanta chaval habrá que ver cuál es el siguiente rival aún creo que no ha salido pero ya podemos ir avanzando por aquí tenemos por aquí el cierre del mercado no sé si por cierto en relación a notificaciones ¿ha llegado algo? bueno cambio ya queda poco para jugar nos dicen en relación a nuestro agente ha llegado algo por aquí sobre el tema de cambiar equipo objetivo no llega a nada ¿no? se supone que yo no puedo cambiar de club entonces hasta que no bueno es que aquí no tenemos el objetivo completado todavía como para irnos ¿no? o sea tenemos que completar mucha convocatoria además tiro esa puerta partidos en once inicial hay que sacar un 70% o sea que tenemos que ser titulares en el Palermo ¿eh? para poder lograr el pase al Milan ¿eh? no va a ser fácil ¿eh? eh bueno hemos logrado pasar de fase en el torneo así que somos humildes por ahí y directamente pues me salto el final del mercado este que no hay mucho que decir por ahí se me vuelve otra vez a alumbrar ahí lo de la gente y es por lo del tema de lo que he comentado supongo ¿no? podemos ir dándole ya entrenamiento así que le meteríamos entreno de dos ya sabéis vamos a ir ahí no hemos llegado a caer a reserva que la verdad que yo esperaba haber caído y bueno pues ya ese entrenamiento va surtiendo efecto ¿no? menos mal ¿no? y tocaría partido contra el Reyana ¿no? en actividades tenemos por ahí algo disponible vale inscribirnos a un curso de relaciones públicas pero en decisiones hay algo aquí en cinco días ¿no? tenemos pasta para invertir esto nos cuesta justo 15.000 pues venga vamos a ir comprándolo que es lo que nos sacaban realmente por ahí y lo dicho en mi pro tenemos por aquí notificaciones el periodo que acaba yo quería mirar en el calendario si hemos pasado del Napoli chaval wow ¿eh? va a estar guapo ese partido desde luego ¿no? bueno pues lo dicho este sí que sería ya el cuarto y último partido del episodio ¿cómo está el equipo actualmente tras el parón por la lesión? estamos sextos no está nada mal ¿eh? algo alejados eso sí del cuarto y no quiero ya ni mirar siquiera cómo están los dos primeros el Parma está con 50 puntos y ya pues oye aún queda temporada por delante pero se pone complicado bueno veremos a ver cómo avanzando la cosa entramos ahora perdiendo contra el Reyana el 83 entramos por banda derecha por Insigne vamos a por ello vale gente que hay por aquí lograr un porcentaje de éxito de regate el 10% centro y valoración pues yo lo creo del regate subirlo a un 15 es bastante viable jugamos en cortito ahí con Brunori recibe Ferrari Ferrari para Saric con Rosca arriba Piragnolo con Marcandali presión fuerte de Pellegrini y de Brunori de momento no conseguimos robarla madre mía que bien ahí pivota el defensor y la mantiene pese a la presión arriba del Palermo Graves la gana es cuero que le va a Di Mariano ahí ataca el extremo se apoya por dentro en Brunori que puede tener gol más del 9 a punto estuvo de hacer el tiro pero le cerraron saque esquina es el tercer córner consecutivo centra el primero Ferrari el rebote Ferrari uy Dios mío que no ha entrado por Dios no te puedo creer que cabece fuera este hombre madre mía que bien está la defensa rival Graves la vuelve a ganar escuro de Saric la pone a Ferrari Ferrari que conecta ese pase y ataca por la derecha se apoya en Brunori este para Di Mariano duelazo vamos empatamos en 87 vamos que aún hay opciones de remontar el partido esconde y ataca con ella bien secarón y tapando en dos consigue llevársela en dos intentos y es Di Mariano el que toca por dentro para Saric Saric que ataca con la pelota se apoya ahora en la banda hacia Ferrari es Di Aquitel que toca para Saric que a su vez la adelanta de primeras con Ferrari Ferrari que ataca con mucha velocidad por la banda la pone en corto remate que le vuelve a ir a Ferrari opción de tiro pero la aplican fuera de juego lástima final del partido dos a dos chicos wow partido durísimo Di Mariano que ha montado el carro y ha hecho un doblete para conseguir al menos un puntito en casa no está mal creo creo que podemos haber cumplido algún que otro objetivo a ver qué tal pues dos eso implica que sumado a los que le tenemos que dar de base pues van a ser tres para el siguiente partido parece que vamos recuperando sensaciones chicos vamos ahí eso es pues venga le metemos por aquí esos tres entrenamientos le damos simulamos y como veis vuelve a estar muy parejo a como estaba antes de que se lesionara ha sido una pena la verdad lo del tema de la lesión porque ha truncado yo creo que bastante el posible futuro cercano de cara a irse al Milan aún hay mucho partido por delante pero pero se pone complicado porque fíjate hay que sacar un 60% de lo del tema de convocatorias enfrentamientos uno contra uno completados apenas hemos jugado partidos y también se ha hecho bastante difícil pero bueno a ver si suerte y pronto lo logramos en cualquier caso lo próximo en el próximo episodio que será ya pues si no fallo aquí los cálculos el lunes de acuerdo así que espero que soportéis mucho el contenido que os haya gustado este cambio en cuanto a la cantidad de contenido que se va a ir viniendo en cuanto a definitiva reglas avance y demás lo dicho ahora pues estar ahí soportad mucho el content si me están también y nos vemos en la próxima chavales chao